Muy buenas chicos y chicas, venidos una vez más, estamos en otro vídeo Y hoy, en el vídeo random de hoy, bueno en un vídeo aleatorio Lo que os traigo es el Duel Links, el Yu-Gi-Oh! Duel Links Tengo unos cuantos vídeos en el canal Modificando este juego con los mods, los hacks, bueno cositas varias Tanto la versión de PC, que es la que está en Steam, que es la que vamos a jugar ahora Como la versión que hay para dispositivos móviles, tablets, etc, etc O sea, dispositivos portátiles ¿Y qué voy a hacer en este vídeo? Bueno, en este vídeo no os voy a enseñar a utilizar el Duel Links Porque para eso pues haría falta varios vídeos, o un vídeo muy muy largo Porque tiene muchas cositas Hay muchos modos, puedes cambiar de mundos, hay cositas varias Sino que bueno, voy a hacer un repaso rápido de lo que es el Duel Links Y os voy a enseñar a jugar a Yu-Gi-Oh! Que creo que eso es lo importante y lo que hay que saber Antes, bueno, lo primero, el Duel Links El Duel Links es, pues, esto, un juego Un juego en el que tú puedes, pues, hacer tus propias barajas de Yu-Gi-Oh! Con las cartas que hay en el juego No con todas las que hay en la realidad Luego, pues, puedes utilizar una gran variedad de personajes Los personajes tienen habilidades Tú vas cuando haces una baraja Puedes elegir una habilidad Y los personajes, pues, tienen diferentes habilidades Estas habilidades las vas desbloqueando Subiendo de nivel Comprando también Hay objetos que puedes comprar para descubrir unas habilidades Y cada una, pues, hace una cosa Tú lees aquí, hace una cosa Y se activa de una manera En concreto Esta, por ejemplo De este personaje, lo que hace es que nos pone esta carta En nuestra baraja Nada más empezar O sea, no hace falta que nosotros tengamos esta carta El propio juego, este propio personaje Nos la ponen Y bueno, hay muchísimas cartas Hay una enorme variedad de cartas Tú te haces tu baraja Y luchas Tienes un modo historia Que básicamente, pues, vas desbloqueando personajes Y vas avanzando en esto y las fases Y luego, si eres más competitivo Si quieres tocar un poco el competitivo Pues tienes también para tocar el competitivo Aquí en el estadio Que te enfrentas contra otros personajes Contra otras personas, perdón Y de esto hay torneos Hay torneos mundiales Por ejemplo, ahora está el Grand Tournament El de este año, bueno El gran torneo mundial de este año Y bueno, básicamente si eres bueno Y vas a tal Pues a lo mejor puedes hasta participar en estas cosas Aquí hay que ser muy bueno Aquí llega el rey de los duelos Aquí, bueno, cositas Básicamente en el juego tienes Tanto para divertirte Como para ser competitivo Lo que más rabia te dé Hay muchas menos cartas que en la vida real Pero aún así hay una gran variedad Y bueno, poco a poco van metiendo más De hecho, no hay Bueno, no hay semana Que no metan algún evento Que no metan alguna cosita O sea, está bastante bien Hombre, los que lleven ya muchos años jugando Desde que ha salido Que creo que tiene ya 3, 4 años Puede tener Ahora mismo os lo digo 1, 2, 3, 4 Creo que 4 o 5 años Por ahí anda el tema Pues los que lleven eso Mucho tiempo jugando Pues hombre, ya tendrán cosas hechas Yo he tenido otra cuenta Pero he perdido esa cuenta Básicamente porque no me acuerdo De cómo estaba logueado Y tengo esta otra Que estás con... Bueno También está bien Vale, eso es básicamente El duelings Jugar a Yu-Gi-Oh! De manera online Y bueno, eso Es un juego No es una plataforma de duelo Es un juego Bien Luego Antes de enseñaros a jugar al Yu-Gi-Oh! Hay que tener en cuenta Una cosa Y es que La versión que hay aquí En este juego De Yu-Gi-Oh! Es muy resumida Es una versión resumida No es el Yu-Gi-Oh! Completo Por así decirlo O sea, no es la versión real Básicamente Aquí está reducido Pero las bases Siguen siendo las mismas Los tipos de cartas Siguen siendo las mismas Y cositas Así que bueno La explicación que os voy a dar aquí Es una explicación inicial Es una explicación base Que luego tú puedes llevar A las cartas del mundo real Simplemente Expandiendo un poco más El tema de Bueno De tus conocimientos Pero yo os voy a explicar aquí Tengo otro juego Para ordenador Donde están con las reglas reales Y ahí pues bueno Os puedo enseñar el juego real Pero ahora vamos a empezar por aquí Bien Lo primero que hay que saber Es el estilo de juego El estilo de juego es Tú tienes una baraja Con unas cartas Y unos puntos de vida Tú para ganar tienes O que el contrario Se quede sin cartas En la baraja O que sus puntos de vida Lleguen a cero Lo normal suele ser Que sus puntos de vida Lleguen a cero Eso suele ser lo normal Ahora bueno Como he dicho Hay dos maneras En las que puedes ganar Así que Pues Hay diferentes estrategias Y diferentes tipos de cartas Tú tienes una baraja principal Que es donde vas a sacar Todas tus cartas Y luego tienes una baraja extra Que es de monstruos Que son monstruos Que vas a invocar de manera especial Esto lo veremos más tarde En cuanto a tu baraja inicial Tu baraja básica Tu baraja principal Por así decirlo Pues En el juego Puedes tener entre 20 Y creo que eran 30 cartas Si no me equivoco 20-40 Creo que es 20-30 En la vida real no En la vida real Son 40 Y máximo No me acuerdo Si son 60 U 80 Creo que son 60 Entre 40 y 60 Bueno Eso Luego en la baraja extra Pues bueno Aquí puedes tener hasta 7 En la vida real Eran 15 No falta que tengas Pues no tener ninguna Si no quieres Nadie te obliga Y en tu baraja inicial Pues tienes Este Este Bueno Estas tres tipos de cartas Monstruos Mágicas Y trampas Los monstruos Son básicamente Lo que va a atacar Al contrario Los monstruos Pues tienen unos puntos Es esta carta Aquí te ponen La descripción de la carta Si tiene algún efecto Te pone aquí Que es el tipo Un guerrero Un demonio Un hada Lo que sea Y aquí pues te pone efecto Porque es un monstruo de efecto Si no tiene efecto Pues te pone zombie Esta es una carta zombie Y es normal No tiene efecto Entonces si tiene efecto Aquí debajo Te va a describir El efecto de la carta Lo que hace la carta Los efectos están muy muy bien explicados Así que no hay ninguna duda Y si no tiene efecto Si es una carta normal Pues te pone una descripción De la carta Que no vale tampoco para nada Es una descripción normal De la carta Vale Luego Bueno Hay los monstruos Tienen niveles Hasta el nivel 1 Hasta el nivel 12 De 1 al 4 Que son estas trallitas de aquí Esto es el nivel 1, 2, 3, 4 De 1 a 4 Al menos que en la carta Te diga lo contrario Tú puedes sacar al monstruo Tú tienes el monstruo en la mano Y haces lo que se llama Una enfocación normal Y traes al monstruo el campo Esto solo puedes hacerlo Una vez por turno Hay cartas que te permite más Pero tú por lo general Lo normal es ser una vez por turno Especiales Puedes hacer las que quieras Pero especiales Bueno Tampoco vienen ahora al cuento Luego Por encima del nivel 4 El 5 y el 6 Pues el nivel 5 y 6 Que aquí no tengo ninguno Pero bueno Los miramos aquí 5 y 6 Vamos a darle a filtrar Si le da la gana Vale Monstruos de 5 y 6 Necesitas dos monstruos O sea necesitas tener Dos monstruos en el campo Un monstruo Perdón Ya no sé ni lo que hago Necesitas tener un monstruo en el campo Sacrificas ese monstruo O sea ese monstruo Lo envías al cementerio Se destruye Y sacas a este monstruo Si no tienes un monstruo en el campo No puedes sacar a este Excepto que alguna carta te lo diga Lógicamente Luego Niveles por encima del 6 7, 8, 9 Bueno hasta el 12 Básicamente Necesitas dos Necesitas tener dos monstruos en el campo Sacrificas los dos Y traes al monstruo Que tienen pues más de 7 estrellas 7, 8, 9 Las que sean Vale Y básicamente eso Esto es una carta Aquí tienes el ataque de la carta Aquí la defensa Aquí como hemos dicho El tipo Y la descripción Si es defecto o si es normal Aquí el nivel Y aquí el atributo Y el nombre Todo esto es bastante importante Porque tienes muchísimas cartas Como por ejemplo esta Que lo que te hace Es que puedes invocar A un monstruo de luz Con 1500 de ataque Entonces Vas a tener que buscar Un monstruo Entre tus cartas Que sea luz El atributo este Y que tenga 1500 de ataque O menos Hay otras cartas Que van por nombre Por ejemplo este Pues bueno Lo veis aquí abajo Go, go, go Do, do, do Puedes invocar uno Un monstruo go, 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 do, do, do Entonces tienen que traer aquí En el nombre Do, do, do O, go, go, go Si no lo trae No podías invocarlo Entonces es muy importante Todo Tanto por ejemplo Este yubel Lo mismo Tiene Que puedes traer Tu deco cementerio Un yubel terror encarnado Que es esta creo No, esta Entonces solo puedes traer Esta carta Es importante el nombre Y también el ataque La defensa O sea todos los datos Que hay en la carta Son importantes Nombre, nivel Atributo, ataque, defensa Y el tipo también Hay muchísimas cartas Que funcionan Con el tipo Ahora mismo Creo que no tengo Ninguna aquí a mano No tengo creo Que ninguna aquí a mano Pero Esta por ejemplo No, tampoco No, no tengo Ninguna carta aquí a mano Pero bueno Hay muchas que funcionan Con el tipo Que te dicen Pues un tipo Monstruo Un tipo Lo que sea O sea un guerrero Un lanzador de conjuros Mira aquí Tipo Lanzador de conjuros Entonces tenéis que sacrificar Un lanzador de conjuros Que lo ponga aquí Lanzador de conjuros En la carta Vale Luego pues eso Hay cartas normales Como he dicho Que son estas Y las cartas de efecto Y luego en tu baraja principal Vas a tener otras cartas Que son las de ritual Estas cartas Para tú traerlas Te lo pone aquí en el nombre Ritual Bueno también lo veis aquí Te pone ritual Eso quiere decir Que tú Para traer esta carta Vas a utilizar Utilizar una carta Mágica A ver si Tenemos aquí Las cartas relacionadas Necesitas esta Carta mágica Y el efecto De esta carta Mágica Te permite Traer a este Monstruo Si no utilizas Esta carta No lo puedes Traer A excepción De que utilices Alguna otra Parafernalia rara Pero bueno En principio No puedes Entonces esto Es una invocación Especial Y es por ritual De esto Vais a ver poco Pero vais a ver También así que bueno Luego de mágicas Y trampas Hay una gran diferencia Y es que las mágicas Por lo general Puedes activarlas Solo en tu turno No en el turno Del contrario O sea tú Estas cartas Que son así verdes Son cartas mágicas Y por lo general Puedes activarlas Solo en tu turno A excepción De las de juego rápido Que son las que tienen Este rayo Las que tienen Este rayo Este dibujo Aquí arriba Estas son cartas De juego rápido Y estas si puedes Utilizarlas En el turno Del contrario Pero si no Solo puedes utilizarlas En el tuyo Siendo tu turno Puedes utilizarlas Si no No Luego pues esto También hay una gran variedad De cartas Tienes cartas Que hemos visto Luego tienes estas Que son cartas continuas Que una vez que las utilizas Se quedan en el campo No se destruyen Al menos que alguien Te las destruya No se van al cementerio Porque una carta normal Como esta Por ejemplo Si se va al cementerio Pero esta no Esta se quedaría Y se aplicaría Su efecto para siempre Luego pues bueno También hay cartas De equipo Que se equipan A un monstruo Y estas también Se quedan Mientras el monstruo Estén en el campo Bueno Todo esto Tenéis las cartas De campo Que son unas cartas Mágicas Que van aparte O sea Van tu baraja Pero cuando se activan Se ponen un sitio especial Y afectan A todo el campo A ti Y al contrario Digamos que es un efecto Para los dos Y estas también Son permanentes Al menos que se destruyan Y bueno Esto vais aprendiéndolo Según vais jugando Es un poco difícil Aprenderlo al principio Pero bueno Y luego tenemos Las trampas Y las trampas Lo que tienen especial Es que tienen que estar Mínimo un turno En el campo Para poder utilizarlas Yo pongo esta carta Es mi turno Pongo esta carta En mi campo Poco abajo Para que un contrario No la vea Y no podré activarla Hasta que sea El turno del contrario Mínimo Una vez que es el turno Del contrario Yo ya podré activarla A partir de ahí Ya puedo activarla Cuando quiera Siempre que el efecto Me lo permita Por ejemplo Esta pues destruye Una carta que controlo Que yo tenga en el campo Si no tengo ninguna Pues lógicamente No la puedo activar O sea Eso es lógico Si no puedo utilizar Algún efecto Pues no se puede activar Dicha carta Y aquí pues también Hay de todo Tienes continuas Las normales Que bueno está Las normales Que no te traen nada De hecho os damos aquí En filtro Pues podemos ver Lo que tenemos De mágicas y trampas Normales continuas Y las de contraefecto Y las de contraefecto Suelen utilizarse Para Como decirlo Para contrarrestar Algo del contrario Pero bueno Veis por ejemplo esta Dice que si hay un héroe Elemental Avian Que es un monstruo En concreto Arriba en el campo Pues puedo activar La activación De una carta mágica O de trampa Y la destruyo Entonces esta por ejemplo Yo no puedo utilizarla Si el contrario No activa algo Que el contrario O yo mismo Pero suelo utilizar Para el contrario El contrario Activa una carta mágica O trampa Y yo si tengo A este monstruo En el campo Puedo negar El efecto Con esta carta Entonces por eso Es de contraefecto Porque primero Hay un efecto Y esta lo que hace Es la contra Pues Negar el otro efecto Devolverle a él El daño Lo que sea Esta por ejemplo Niega Cuando se activa Una trampa Mientras tenga Dos o más Monstruos Con el mismo nivel Pues Nie hago esta trampa Hay un poco de todo Esto hace lo mismo Pero con cartas de trampa Durante la batalla Bueno Hay una variedad También de todo Pero todas funcionan igual Tienen que estar Minimo un turno Y luego Pues el turno El contrario Y luego nos metemos En lo difícil De este juego Que es el deck extra El deck extra Como he dicho Son esas siete cartitas Que podéis tener Y aquí hay diferentes Tipos de monstruos Funcionar Funciona igual Lo que es la carta en sí Me refiero Aquí te ponen El tipo de carta En este caso Pues es una bestia X y Z Y tiene un efecto Abajo vemos Que tiene 3000 de ataque Y 1200 de defensa Tiene este nombre Y tiene este atributo Pero A excepción Y a excepción De estas cartas negras Las otras También tienen un nivel Estas que son así Negras Son Que ponen X y Z Estas cartas No tienen nivel Estas cartas Tienen rango Es otra manera De medirlo Pero es rango No nivel Y esto es importante Porque hay cartas Que te dicen que Pues afectas A cierto monstruo Que tenga cierto nivel En este caso Pues a esto No le afectarías Porque no tiene nivel Tiene rango Entre estas cartas Entre estas cartas Mágicas Pues tenemos Las ya conocidas Fusiones Una fusión Básicamente Es utilizando Sacrificando Bueno Enviando al cementerio Normalmente Suele ser de tu mano O campo Ciertos monstruos Te lo pone en la descripción Por ejemplo Aquí es X Cabeza cañón Y Z Metal tanque Pues sacrifico Esos dos De mi mano Del campo Y puedo traer a este Para algunas invocaciones Para esta por ejemplo No necesitas La carta polimerización Para una fusión normal Necesitas una carta mágica Llamada polimerización Que vamos No se si la puedo enseñar Bueno Necesitas una carta Llamada polimerización Por lo general Que no me sale ahora Por ningún lado Luego hay otra Da igual Luego lo vamos a ver En combate De todos modos Luego hay cartas Por ejemplo Por ejemplo Como hemos dicho Estos que no necesitan Dicha polimerización Luego hay otros Como por ejemplo Hay diferentes cartas Para fusionar Hay unas que puedes fusionar Los de máquina Luego por ejemplo Voy a poner el monstruo Voy a poner los de fusión Hay unos que vamos a ver En combate Que yo los utilizo muchísimo Que son los héroes Héroes elementares Héroes del destino Que son estos Que en lugar de Polimerización Pues necesitas Cambio de máscara Y aquí por ejemplo Pues bueno Te lo dice Para invocar a este monstruo Pues necesito Uno en nivel 4 Que este Vale Aquí no te lo pone Meh Que pena Da igual Bueno Para invocar a estos Por ejemplo Necesito un monstruo En el campo Que tenga Es que esto creo que Te lo ponen En la carta mágica A ver Si aquí Selecciono un monstruo Héroe que controlo Lo mando al cementerio Y después de hacer esto Invoco de mi deck extra Un héroe enmascarado Que tenga el mismo atributo En este caso Importa mucho El atributo Es muy importante El atributo Es esto Entonces como he dicho Hay diferentes tipos De cartas Estos por ejemplo Tampoco necesitan Polimerización Son también una cosa Muy especial Estos necesitan Una carta oscura Se llama No me acuerdo Fusión oscura Eso Entonces repito Hay diferentes tipos De invocarlos Pero bueno Son de fusión Luego tenemos Los de Sincronías Las sincronías Son estas cartitas Blancas Que vamos a ver Por aquí Son cartas blancas Y estas cartas Lo que tienen de peculiar Es que O sea No necesitas Polimerización Y por lo general Tienes que tener En el campo Los monstruos Que vas a utilizar No puede ser Desde la mano Por lo general Y necesitas Un monstruo Que ponga cantante En él Y otro Pues que tenga Cierta atributo Cierto o cierto nivel No hace falta Que ponga nada más Lo particular De estos Aparte de que necesitas Esta cosa Que se llama Cantante tan rara Es que El nivel total De los monstruos Tiene que ser este Si tu sacrificas Un cantante Que sea nivel 3 Vas a necesitar Otro monstruo Que sea Que no sea cantante Sea otro cualquiera Que tenga nivel 4 O que la suma De los que sacrifique Sean de nivel 4 Me explico Porque sé que es complicado Por ejemplo Aquí tenemos Hay algún cantante Por aquí No Pues Esto no es ni siquiera Un monstruo No sé para qué lo miro No va a haber un cantante Por ningún lado ¿Verdad? Vaya Bueno Da igual Vamos a buscarlos Y ya está No nos preocupamos A ver Si se hacen las cosas Hoy A lo mejor Vamos aquí abajo Ponemos cantante Si le damos Si le damos Vale Pues por ejemplo Tengo este monstruo Que pone cantante Tiene nivel 4 Pues yo Por lo general Bueno este es que tiene efecto No sé si valdría Pero bueno Vamos a ignorarle el efecto Da igual No tiene efecto Tiene simplemente nivel 4 Oscuridad Y es cantante Pues yo Para invocar a un monstruo Sincronía de 8 Pues por ejemplo Encesito a este cantante De 4 Y a otro monstruo Que no ponga cantante De los que hemos visto Antes De los monstruos Que hemos visto aquí Por ejemplo Pues puedo poner a este mismo Que no tiene nada De cantante Y teniendo estos dos En el campo Pues yo podría traer Un sincronía Un sincronía De nivel 8 Por ejemplo No sé qué sincronías Puede haber por aquí Este Si por ejemplo este Un cantante Y uno o más Que no sean cantantes Bueno este es 6 Vamos a poner que este era 8 Vale Es que no hay 8 Es por aquí Vale este no 8, 8, 8 Pues este mismo 8 Sacrificamos al cantante Que tenía 4 Y al otro monstruo Que no es cantante Que también tenía 4 Lo sacrificamos Nivel 8 Y lo podemos invocar De manera especial Al campo Es fácil de entender ¿Verdad? Pues bueno Y luego tenemos otro Que es el que a mí me gusta Bueno Fusión lo utilizo mucho Pero estos me encantan Que son los X y Z Los X y Z Vamos a ver Así aparece Los X y Z Tienen la peculiaridad De que no tienen nivel De que tienen rango Que es esto Y tú para traerlo Aquí te lo pone muy claro Te lo pone aquí Bien Básicamente tienes que hacer Lo que te ponga aquí En este caso Es utilizar 2 monstruos De nivel 4 Tú tienes 2 monstruos En tu campo Del nivel 4 Y utilizando a esos 2 Puedes invocar a este Esta invocación Luego vamos a verlo Todo en combate Que sé que es muy complicado Esta invocación Lo que tiene también De especial Aparte de que No tiene nivel Tiene rango Es que los monstruos Que utilizas No se van al cementerio Directamente Sino que se dejan En el campo Pero debajo De esta carta Aquí debajo Parecerían los 2 monstruos Y pasan a llamarse Materiales Es un poco lioso Pero bueno Lo que nos importa Es que pone X y Z Y te pone aquí Lo que necesitas Para invocarlos Aquí necesitas 2 de 3 Aquí necesitas 2 de nivel 5 Algunos son Mucho más especiales Aquí por ejemplo Quienes ser 2 De tipo planta De nivel 3 Entonces bueno Para algunos necesitas Mucho más Aparte de 2 Aquí 2 de nivel 8 Está buscando Alguno que pusiera Este por ejemplo Aquí necesitas 3 Ya no son 2 3 lanzadores De conjuros De nivel 4 Entonces bueno Necesitas cositas Muy en concreto Y con esto Estaría todo Sé que es muy lioso Todo esto Pero bueno Vamos a verlo En combate Y ya veréis Cómo se aclara todo Vamos a ir al Sextal Bueno a este mundo Voy a utilizar A este personaje Y vamos a hacer Un duelo Beber un poco de agua Mientras Bien Cuando tú empiezas El duelo En este modo Es reducido Permitidme Ya está En este mundo En este mundo reducido Simplemente tienes Tres mágicas Tres monstruos Una carta de campo Aquí va el cementerio Tu baraja Y el deck extra En el formato real En realidad tienes 5 Y cambia un poco el campo Pero bueno Y luego tienes unas Una cosita Para otra cosa Pero vamos a centrarnos En este normal Porque lo primero Bueno normal En este En este reducido Porque si no entendemos El reducido Es difícil jugar El real O el normal Bien Pues nada Robamos 4 En el primer turno Puedes invocar Y no puedes atacar Y ahora es mi turno Sería el segundo turno Turno 2 Pues de ahora Podría invocar Y podría atacar incluso Para invocar Puedo invocar Que es boca arriba O invocar Que es en defensa Que es boca abajo ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Que yo por ejemplo Este en invocación normal Aquí lo que importa Es el ataque Que son 1800 Y yo si lo ataco El suyo como está en ataque Pues tendría 1300 Y si lo destruyo Pues él recibiría la diferencia En este caso Serían 500 de daño Si el suyo estuviera en defensa Destruirlo Lo destruiría igual Porque tiene 800 de defensa Pero él no recibiría daño Al menos que el monstruo Pues lo ponga En este caso Pues él al tener un ataque Pues recibe daño Él está colocando Ahí cartas boca abajo Y ahora por ejemplo Pues yo voy a invocar A este Y vamos a hacer Un X y Z Tengo 2 De nivel 4 En cualquier momento Tú puedes cambiar La posición Por cierto Puedes cambiar La posición de defensa Y ya está Solo puedes hacer Un cambio por turno Y ahora no podría Volver a cambiarlo A ataque Y atacar Se quedaría en defensa Y ya está Luego ahora tengo 2 de nivel 4 Pues voy a mi extra Hago una invocación especial Y traigo por ejemplo A este Utilizo los 2 Bueno aquí hay una animación Super chula Que vamos a saltarla Y como veis Los otros monstruos Se han quedado Debajo No se han ido Al cementerio Para irse aquí Los monstruos Tendría que utilizarlos Tendría que utilizar Su efecto Que su efecto Es que se niega El ataque Entonces bueno Vamos a atacar Por ejemplo Y el como no tiene nada Pues recibe 2500 Vaya Bueno vamos a Poner Por ejemplo Esto en defensa Para que veáis Lo que decía De la defensa Termino Bueno ahora vais a ver Lo del efecto Si el me ataca No me quiso atacar Bueno no pasa nada Invocamos Damos la vuelta Eso es volteo Por cierto Cuando está en defensa Boca abajo Y se le da la vuelta Es volteo Algunos monstruos Te ponen aquí Efecto de volteo Y ahora lo que voy a hacer Es otra invocación especial Voy a traer a este Pues lo voy a traer En posición de defensa Al ser una invocación especial Aunque lo traiga en defensa Viene boca arriba Voy a utilizar su efecto Que es Descarto una carta Y le hago 400 de daño Y con este Pues simplemente Voy a atacar Como el suyo estaba en defensa Pues no recibe daño Voy a volver a utilizar su efecto Voy a recibir otra vez daño Otros 400 Y ahora por ejemplo Pues este monstruo Tiene un efecto muy chulo Que es que si yo ataco A su monstruo en defensa Aunque el suyo Esté en defensa Le voy a hacer daño De penetración Que básicamente Es que la diferencia Entre mi ataque Y su defensa Él la va a recibir de daño Pues lo que pone aquí En posición de defensa Enflige daño De penetración Entonces bueno Ahora vamos a hacer Una contra personas reales Para que veáis Que si que cambia mucho Vamos a saltar todo esto Vamos contra personas reales Que seguramente Me den una paliza Pero bueno oye Por las risas Por los jajas Además he empezado Con muy mala mano He tenido Cartas mágicas Ahí un poco Preocupantes Lo bueno de este juego Es que cuando luchas Contra gente real Te pone con gente De tu misma liga De tu mismo nivel Entonces bueno Sueles tener Bastantes posibilidades De ganar De tu mismo rango Perdón Los dos tenemos La misma habilidad Bueno es mi turno Eso nunca me gusta Entonces simplemente Voy a colocar A uno en defensa Para no recibir daño Y acabo He empezado Con cambio de máscara Bastante mal Porque no puedo utilizarla Al menos que tenga Ciertas cosas Aquí en el cementerio Invoca Vale Que es una carta Un poco abajo Invoca un monstruo Me destruye el mío No me importa Está bien ahí Vamos a ver Otro cambio de máscara De verdad Que mala suerte Estoy teniendo Y creo que esta Me voy a dejar Ganar Así que Venga Bueno vamos a Se van a destruir Mutuamente Creo Si él utiliza algo Me dejo ganar Tiene algo boca abajo Que puede utilizar Porque no para De cuando Activo algo A él le pregunta Al juego Si quiere hacer algo Entonces que tiene Algo boca abajo Ves ahí está Bueno no pasa nada Terminamos Esta baraja Es un poco improvisada Tiene cosas muy buenas Es decirlo Bastante improvisada También Y lo malo Es que no me está Tocando cartas buenas Me tocó dos cambios De máscara O sea carga de máscara Perdón Que la verdad Muy mal el tema Venga por favor Que yo no tengo Nada para hacer Ataca Vamos a hacer Una evocación X y Z Me trae un monstruo Vale Puede activar El efecto Quita Un material Selecciona Un monstruo El adversario Cambia a cero Y se niegan Los efectos Bueno Un poco tontería Pero bueno Oye Vale Vale Pues ahora podemos Hacer cosas Una invocación Normal Se activa El efecto Traigo a este otro Antes de hacer nada Voy a colocar Voy a colocar esta carta Boca abajo Deja Mirar el cementerio Vale Perfecto Una invocación Especial Vamos a traer El señor Utopía Perfecto Ahora mismo Vale No puedo hacer nada más En el siguiente turno Si que podré Con el señor Utopía Pues tiene más ataque Que el suyo No hay mucho que decir Lo ataco Lo destruyo Y Santa Paz Y bueno Se activa ese efecto Roba una carta Le toca Ahora tengo Lo malo es que están Debajo de Utopía Esto Necesito descartar Uno de estos dos Para poder utilizar El efecto Del que tengo Aquí en el cementerio Que si hay otro Héroe del destino Destierro los dos Y puedo robar Dos cartas Poco chapuza Porque no puedo hacerlo Pero bueno Vamos a poner a este En defensa No voy a guardármelo En la mano Bueno voy a ponerlo En defensa Por si acaso Ya si fuera Que pierda Utopía Pues tengo alguna Protección Vale De momento Le está defendiendo Eso es que de momento No tiene nada para hacer Me gusta el campo Y me gusta La funda de sus cartas No la puedo ver Más a detalle Pero bueno Vale Por favor Ataca Quiero utilizar El efecto de Utopía Gracias Y vamos a retirar A este mismo Así me permite Robar dos cartas Y encima Él piensa Que voy a defender A este Así que perfecto Vaya Bueno No pasa nada Activo esto Esto lo que me permite Es desde mi mano O sea Invocar de manera especial Desde el extra Es una fusión Pero es una fusión especial Enviando dos monstruos Mira Envio estos dos Lo invoco Y perfecto Y ahora pues también Puedo activar el efecto De aquí Retiro a dos Retiro a dos Retiro a este Retiro a este Y robo dos Y ahora pues nada Simplemente voy a atacar No sé si he ganado Pero Vamos a probar No Se queda 100 de vida Vaya Si hubiera atacado con este Sí Pero no me fío Porque a lo mejor Tenía algo en la mano O lo que fuera Y bueno Podía haber remontado No me está tocando Quedan ocho cartas Tengo tres copias Dos o tres copias De una carta mágica Que necesito Que se llama Cambio Cambio Básicamente Bueno Cambio de máscaras En realidad Pero Da igual No ataques Porque si atacas Te lo vas a destruir Vale Se va a suicidar No voy a activar El efecto de utopía Y se acaba de suicidar Me ha atacado El mión defensa Tiene más defensa 2000 El suyo tenía 1700 de ataque Y básicamente Pues ha recibido 300 de daño Y esto sería Más o menos El duelings Y esto es Más o menos El yugio Sé que parece complicado Pero no lo es Meteros Probarlo El juego es gratis No necesitáis gastar dinero Yo no he gastado un euro Y tengo cartas Bastantes decentes Sobre todo Para divertirte Como veis En los niveles Cuando empiezas Es fácil Yo con lo que tengo He ganado casi todo Hay alguno que no he ganado Por mala mano Porque ellos han tenido Algo mejor Y ya está Luego tenéis aquí Una escuela Que os explica Todo lo que yo os he explicado Y tenéis también duelos Tienes tutoriales Y luego duelos por nivel Que podéis probar Podéis hacer Que básicamente Os ponen como puzles Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Siento que haya durado 35 minutos Pero Creo que he explicado Por encima Ojito Como se juega esta cosa Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Dar al like Suscribiros Compartirlo Poned lo que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la vista ¡Gracias! ¡Gracias!